¡Venga esa mano arriba, la pata arriba, la mano arriba, la pata arriba, la mano arriba! Y vamos a agradecer a esta linda tierra, ¡que viva Paloma! ¡Más fuerte, más fuerte, ¡que viva Paloma! ¡Oye, mon cariño! Muchísimas gracias, dice Esta canción no es TV Escúchala, dice El barato es que está ¡No pueden entrar en los diferentes grandes conscientes! ¡Vaya, vaya! ¡Con cariño! ¡Oye, mon cariño! ¡Oye, mon cariño! ¡Mira la casita! ¡Oye, mon cariño! ¡Que viva Paloma! Fiva rosa, llega a la casita Madre hot tighto Minuita y minuita La última botella Para de solito Una caminera ¡Ranta y calcita! La última botella Para de solito Una caminera ¡Hasta el minuita! Saca la pareja, baila en un tibito, que con este rito se alegra los litos Si vino la fiesta, póngase al rey, con la mano arriba, dejé una ruptura Si vino la fiesta, póngase al rey, con la mano arriba, dejé una ruptura ¡Bailando, mamita, dice! ¡El balón de la fiesta! ¡El balón de la fiesta! La gracia le mandó el premio que está en cuenta, por favor, donde está la gente de Valora ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! La última ronda, tira la casita, ponga otra guita, en el tibito La última ronda, tira la casita, ponga otra guita, en el tibito La última botella, para mi solito, en la caminera, hasta mi casita La última botella, para mi solito, en la caminera, hasta mi casita La última botella, tira la casita, en la caminera, hasta mi casita La última botella, tira la casita, en la caminera, hasta mi casita ¡El balón de la fiesta! ¡Venga, venga! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! y y y y y y ¡Vamos! ¡Buenos hermanitos! ¡Aquí lo que pasó, amiga! ¡Gracias, muchísimas gracias!